hola tecno amigos y nos surgió la duda qué tan potente es este motorola h50 ultra bueno bienvenidos a este vídeo donde vamos a hacer una serie de test y también te pido por favor si crees que al final del vídeo nos faltó algo que podría demostrar que tan potente es nos lo dejen en los comentarios y así en próximos vídeos con próximas referencias de teléfonos las podemos aplicar bueno como comenzamos vamos a hacer que este dispositivo se cargue y se descargue totalmente para que tú puedas tener una referencia de en cuánto tiempo se carga y cuánto tiempo no también en estos temporales de carga o en estos tiempos de carga le tomamos la temperatura para que tú sepas qué tan caliente es la normalidad de la carga a su vez lo que hicimos fue pasar este motorola h50 ultra por estas aplicaciones de bergman ok las tres más populares del mercado o las tres que más rankean teléfonos para que tú si lo vas a comprar puedas buscar o lo que estás comparando contra este cuál es el por promedio o cuál es el número o el puntaje que arrojaron y nuestra tercera prueba es jugando con motorola h50 ultra como lo hicimos bueno hicimos un like que lo vas a poder encontrar en nuestro canal de youtube facebook y también en nuestro instagram colgado y ahí vamos a ver con diferentes juegos cómo reaccionan así que también te voy a traer el resultado de qué tal cómo le fue a este dispositivo jugando si lo estás buscando para eso bueno no más spoilers y comencemos con este test de potencia de motorola h50 ultra bueno tengo amigos llegamos al momento de probar cuánto se demora en cargar este el motorola h50 ultra ok entonces lo primero que quiero mostrarte es que está totalmente descargado trato de encenderlo y automáticamente me muestra que está en cero ok para eso vamos a utilizar su cargador oficial que viene en carga de 100 en caja perdón de 125 watts y te recuerdo que también vamos a llenar este formato el cual te voy a mostrar el resumen al final donde también tomamos la temperatura porque es un dato muy importante para eso utilizamos este que es un termómetro verdad digital porque a veces me preguntan mi teléfono se calienta mucho al cargar y entonces ya tienes como una idea primero el cargador le voy a detectar y me dice que está en 19 grados ok es bastante importante este número como tal entonces hablamos de 19 grados y también vamos a ver el teléfono aunque esté con su textura de madera tiene que tener o debe amortiguar también un poco más la temperatura mira 20.3 grados de temperatura como te digo vamos a pasar por aquí cada 10 minutos a ver cómo va así que esta pantalla la que nos va a ir diciendo los tiempos lo conectó ok lo voy a conectar por acá a ver a ver a ver a ver se me enreda el cable ahí lo conecto por acá al teléfono le doy play y en unos segundos más te traigo el resumen de esta prueba de carga llegamos al momento de probarle cuánto se demora en descargar el teléfono de madera de motorola que es este h50 ultra ok mira lo que está todo totalmente cargado pero obviamente lo vamos a descargar en multimedia y para eso voy a hacerle algunas configuraciones esta pantalla que ves acá es la que nos va a servir como el tema del cronómetro y nos va a decir cuánto se va a demorar en descargar bueno varias cosas primero voy a entrar aquí a los ajustes voy a entrar a la pantalla le voy a quitar el brillo adaptable y lo voy a poner al máximo de brillo ahí totalmente 100% su brillo lo otro que voy a hacer como no voy a tener volumen voy a digámoslo así a contrarrestar o a sumar ese tema del desgaste del volumen con la linterna ok pero ahora sí ahí está encendida la linterna por otra parte lo que vamos a hacer también es vamos a ver yo cierro todo esto de estos dos para que no nos interrumpa la vista lo que vamos a hacer es vamos a activar todas las conectividades ya tenemos el wifi encendido ok vamos a buscar las otras conectividades que tiene el dispositivo entonces por acá está nfc encendido ya también está el tema de gps encendido y me faltaría bluetooth que bluetooth de nuevo y ahí está encendido el bluetooth así que bueno ya estamos listos lo otro que nos falta es multimedia y para eso vamos a entrar a youtube vamos a entrar al canal de technoclips pero antes de cualquier cosa voy a tocar aquí donde dice tú voy a tocar en la configuración preferencia de calidad del vídeo calidad de imagen más alta tanto en datos como en wifi me devuelvo y ahora sí voy de nuevo a technoclips ok aquí está mi canal y en mi canal voy a buscar algo que son la lista de video playlist ok ya te muestro cuál vamos a dejar y mira encontré esta que se llama techno news que tiene 1033 vídeos ok le vamos a dar que inicie ya lo dejamos ahí le damos play y rápidamente bueno voy a quitarle esto y que inicie este que es el conteo verdad por aquí te muestro este es un formato que yo lleno el cual te voy a dejar en algunos segundos el resumen porque voy a pasar por aquí cada hora así que atento u atenta bueno y ahorita estamos con este motorola h50 ultra estamos haciendo la prueba de benchmark ok para eso tenemos las tres más utilizadas o bueno a mi parecer las tres que te dan mucho mejor información 3d mark antutu bergman y ki ben 6 así que vamos a comenzar vamos a mostrarla ya las había hecho porque si no se nos alargaba mucho este vídeo verdad y bueno vamos con este ki ben 6 lo primero que nos dice es que en cuando se trabaja con un solo núcleo te da mil 935 puntos y con todos los núcleos 5053 para que me sirven estos puntos bueno esto me sirve para ir comparando con otros dispositivos que de pronto tengan 20 que quiera comparar y ese tipo de cosas ok muy bien ahora vamos con 3d mark que es todo lo gráfico y lo primero que nos dice es que este dispositivo está en el top de los máximos con el tema de los fotogramas y ese tipo de cosas pero por acá abajo hay más información nos dice que en la prueba estuvo entre 24 fotogramas y 92 fotogramas verdad también nos dice que no se esforzó mucho porque solamente la batería bajo un 1% y también nos dice que la temperatura se mantuvo durante los la prueba es decir que no fue exigente para este dispositivo ok y finalmente para mí el más completo de todos es este el que ve el este que es el antutu perdón me estaba equivocando antutu bergman porque me parece que es el más importante porque te da resumen o te da un puntaje global pero también te da resumen por cada una de las características entonces lo primero este motorola h 50 ultra da un puntaje de un millón 508 mil 897 puntos está pasando por encima del millón y medio de puntos que es muy importante la cpu nos está diciendo que son 380 mil 830 puntos gpu 525 mil 324 memoria que es todo lo que es almacenamiento y memoria ram también están por encima o están en 335 mil 445 y los gráficos están en x son gráficos perdón esto tiene que ver con todo lo que es la capa de personalización y también con el mismo android entonces están dos 267 mil 298 que de hecho de todos los apartados este es el más débil android 14 y capa de personalización pero si también notas la gpu todo lo que son los gráficos está la adren un 735 están lo mejor puntuado de todo 525 mil 324 bueno así terminamos esta test de bergman de motorola h 50 ultra ok tenemos amigos acabamos de jugar con motorola h 50 ultra y aquí tengo también mis datos ok así que te voy a dar un resumen sobre cómo nos fue mira cuando comenzamos a jugar el dispositivo estaba al 100% su temperatura estaba al 29% y comenzamos a jugar call of duty warzone este dispositivo nos corrió gráficas en alto y tuvo un pic de 120 fotogramas por segundo bastante bien adicional a eso este dispositivo subió de 29 grados hasta 38 grados así que es un juego bastante exigente para este tipo de dispositivo y la temperatura nos así no lo muestra bueno de hecho jugamos con este dispositivo aproximadamente unos 30 minutos y de ahí pasamos a jugar fortnite ok en fortnite ya la temperatura se estableció a un 27 por ciento las gráficas corrieron épico perdón la temperatura se estableció a 37.6 las gráficas que corrían eran en épico y corría más o menos entre 50 y 60 fotogramas por segundo jugamos aproximadamente entre los dos juegos para que tengas una idea una hora y cuando terminamos este dispositivo estaba al 73 por ciento de batería dicho de otra forma en una hora este motorola h 50 ultra consumió tan sólo 27 por ciento de batería que si hacemos un cálculo realmente rápido nos está arrojando de que son más o menos unas cuatro horas de juego pero ten en cuenta que también le tenía la conectividad con él con el computador para poder mostrarla en línea que a propósito no te lo he dicho si quieres ver cómo nos fue detalle detalle este live quedó también cargado de nuestro facebook en nuestro instagram y también en nuestro canal de youtube para que lo puedas ver bueno como te decía sacando descartando de esa conexión en línea yo le por yo le proyecto que este dispositivo podría darte entre 5 y 6 horas de juego continuo con estos juegos de alta gama si juegas unos juegos que no valga la redundancia que no tenga tanta exposición o potencia gráfica pues obviamente te puede dar mucha más batería bueno esta fue la prueba de juegos de motorola h 50 de no amigos de esta forma vamos acabando este vídeo sobre el test de potencia espero que estos resultados que arrojaron te sirvan para convencerte si lo vas a comprar para compararlo si lo estás comparando verdad y también te pido que si esperabas ver un test algún tipo de test que yo no hay realizado por favor me lo dejes en los comentarios y esto lo vamos digamos sumando en los nuevos test de potencia de mi parte no es más nos vemos en un próximo vídeo de tecnoclips chao chao y y y